Esto es full sueño, ¿no? Oh, este mundo. Este mundo, gente, es increíblemente bueno. No sé si mi favorito, pero... Sí, creo que mi favorito. Aquí me acuerdo que no se podían coger corazones. Fresas. Ah, no, sí, sí se podía. Pero no todos. Uf, casi me caigo. ¿Tú has jugado a este juego, Asier? Let's fucking go, emotes. Ah, no, era por abajo, es verdad. Ahora tenía que... Esto es innecesario, venir aquí era innecesario. Es más abajo. No te pinches con nada. Vale, perfecto. Ay, 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 que me muero. No, la verdad es que no, pero estoy flipando, viéndote jugar. Te mueves demasiado bien. Es un juego que satisfa... O sea, da mucha satisfacción moverte de por él. Es un juego que me... Uy, va, perdón. Me planteé speedronearlo. Pero me dediqué al portal, que últimamente no estoy speedroneando, pero es que no me apetece una mierda. Me lo pasé una vez, hice... Bueno, una vez. Estuve varias semanas practicándolo. Me salió bastantes veces. Conseguí un tiempo bastante decente en el portal. Y me conformé. La verdad es que no debería haberme conformado, pero bueno. Nos vemos como reflejados. No sé si tengo que seguir hacia adelante, sí. Rompe el espejo, se pira, no sabemos quién es. Y ahora empiezan a cobrar un poquito de vidita las cositas que estábamos pisando. Y vosotros diréis, ¿para qué es esto? La gente que no haya jugado, pues para esto. Básicamente, depende de para dónde metas el dash, vas. Y si te estampas contra la pared, te mueres, by the way. Si yo hago esto, me muero. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, mi intención es conseguir corazones. Estas cosas hay que conseguirlas sin tocar el suelo. Y te sale una fresa. Iba a decir otra vez corazón. Creo que arriba hay cosas. Voy a mirar. Aquí tiene que haber... 100%. Ojo, la cara B. Qué fácil, ¿no? What? Se me han apagado los cascos. No, please. Uy. O sea, esta cara B es mucho más fácil que la anterior de encontrar. O sea, obviamente, vas a buscar aquí. Quiero decirte, tú no vas a estar paseando por aquí. Vas a ver esto aquí. Y vas a decir, no, no. Voy a pasar de largo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay aquí un hueco. ¿Cómo? ¿Cómo? Wow. Nah, yo creo que por aquí no se puede venir. No, esto es para conseguir la fresa. Nah, paso, paso. ¿Por aquí a lo mejor hay algo? No sé. A lo mejor es por aquí. No, porque por aquí no es tampoco. A ver, tampoco le voy a meter mucho focus a las fresas. Porque cuando acabe todo... Me dedicaré a las fresas exclusivamente. Entonces, yo diría de seguir hacia adelante y listo. Vale, aquí sí que hay una. Vale. Vale. Wow. Eso sí que no me lo esperaba. A ver, realmente lo puedo hacer más fácil. Que sería así. Y desde aquí así, pero... Hay varios truquillos. Es que hay varios truquillos que son del speedrun. Que me acuerdo que los aprendí a hacer. No me preguntéis por qué. Uy, se acabó la música. Ah, ya decía yo. Madre la encariño. Frena un poco. ¿Quién ha hecho eso? Bro. Ahí. Oh, no soy más que una... Espectadora preocupada. ¿Eres yo? Soy parte de ti. Y porque una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo. Repulsivo ahí en casi cursiva. Eso es muy repulsivo. Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo. Lo siento, no era mi intención. Olvídalo. Bueno, se ha enfadado. No sabes que alivio supone salir. Por fin de tu cabeza. Creo, vale, creo. Y solo creo que este juego trataba mucho sobre... No sé si era la ansiedad. O sobre... ¿Qué pasa, tío, Papotecón? No sé si era sobre la ansiedad. O sobre la autoestima. Y posiblemente sobre las dos. No te lo dicen directamente. Pero creo que es lo que trataba de enseñarte el juego. Lo digo porque a lo mejor... Ansiedad y depresión. Lo digo porque a lo mejor... Si os lo digo ahora... Empecéis a ver el juego de otra manera, ¿vale? Cosa que yo creo que está chida. No sabes que alivio supone salir. Por fin de tu cabeza, ¿vale? Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby. Pero esto... Ese parece una locura. Pero necesito escalar esta montaña. Puede que seas muchas cosas, tío. Pero no eres escaladora. Ahí. ¿Quién dice que no puedo hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte. Sé razonable por una vez en tu vida. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Tú no puedes con esto. Por eso exactamente necesito hacerlo. ¿Es la parte débil de mí o la perezosa? Si tu parte... Pragmática. Lo he leído bien, ¿verdad? Creo que sí. Y estoy intentando ser diplomática. Vámonos a casa. Juntas. Vale. Ahora... Básicamente imita lo que yo hago. Mierda. Vale. Ahora en una persecución, como podréis comprobar, no voy a leer el chat. No voy a leer el chat. Hostia. Coño. ¡Te! ¡Te! ¡Neo! Aumenta. ¡Hasta mañana! Casi me los como, tío Por impaciente de mierda Vale, vale Vale Mierda Vale, aquí había un truco Creo que era... Exactamente Pero no me acuerdo para... ¿Habéis visto eso? Lo estoy haciendo fatal No es así, no es así Pero si me lo paso a la primera, compro Puta mierda ¿Pero para qué era eso? ¿He cogido una fresa? Creo que sí Ay, no, mierda Que me maten, que me maten Ya me acuerdo para qué era Ah, pues no Pero hay una fresa que no he cogido, creo En verdad No, da igual No hay nada por aquí, creo Nada, aquí sí que hay algo Oh my god Bueno, ya... Empieza el tilteo Que no, que no me voy a tiltear Hostia Esta parte me gusta muchísimo Esta... Esa parte Brutal, brutal, brutal A mí me encanta A mí este mundo Yo creo que es de mis favoritos El... Bueno, es que realmente hay mucho Muy bueno Es el siguiente Creo que es el hotel Y es muy bueno también Ahora veremos si es el hotel Pero muy bueno Venga, hombre Cógelo ¿Hola? Madeline ¿Me estás llamando desde otro camino? Pero se has llamado tú, ¿verdad? Sí Nada, vale No, espera Me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual Tenemos un problema Me están persiguiendo Alguien No sé qué sucede Pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline Tú se lo llamas Cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te inventes Una historia ridícula Para que te hagan caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale Tranquila Supongo que Es chistar Vaya, creo Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando La montaña celeste He encontrado un espejo Antiguo que se ha roto Pero ha escapado Una parte de mí Y Estoy soñando, ¿verdad? Madeline Claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar A hacerlo ahora? ¡Guau! ¿Era su madre esta? ¿Por qué me molesto En escalar esta estúpida montaña? ¿Era su madre? Derrote el pirata, hombre Ja, ja Es todavía más El hacker me llamaban Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirarlo a toalle Y volver a casa Y hasta aquí el juego ¿Os ha gustado? Lleva meses sin hablar con su madre Creo que es su madre La que no lleva meses sin hablar con ella Parece lo mismo Pero creo que no Ojo Está arriba Quiero hablar con él Uy Tengo esto lleno de mierda Eh, madre Lo has conseguido Ha sido dura escalada Hasta aquí arriba Pero vale la pena Mira estas ruinas He hecho unas fotos estupendas ¿Quieres verlas? Dale, prima Oh, claro Teo, son geniales Espero que con estas llegue A los mil seguidores Influencer Eh, tenemos que Eh, tenemos que conmemorar la ocasión Formalmente Hazte un selfie conmigo Uh, no sé si ahora sería buena idea ¿Por qué no, primo? Venga, es fácil Así Lo siento No te preocupes No la publicaré No, no pasa nada Puedes publicarla No soy muy fotogénica Te entiendo Madeline Madeline, no seas tan dura contigo Nadie sale bien Nadie sale bien sin filtro Ojo Teo rompiendo Rompiendo Los roles que Que implican Redes sociales como Instagram Hmm Ala Un filtro Ahí Rojito y ya está Casual Pero refinado ¿Qué te lleva a probar la fotografía? Ah, a mi abuela Ah, vale A mi abuela le fascinaba Curioso Por lo que dicen Fue medio famoso En el mundo de la fotografía Ah, vale A su abuelo No sé si algún día Llegaré a ser tan bueno Pero me gusta sentirme Me gusta Sentirme cerca de él Así que ¿Estás decidido a escalar La montaña? Sí Me he dicho a mí misma Que lo haría Y nunca incumple Las promesas que me hago Bien hecho Objetivos en la vida Me gusta No creo que llegue a la cima Como tú Pero todavía No quiero dar la vuelta ¿Tienes datos aquí arriba? No tengo smartphone Madeline Ni siquiera sé Cómo responder a eso Ah, mira Ya está Estoy haciendo esto Por aburrimiento No te creas tú Que necesito Uy Por favor Ojo Again La cabina ¿Sí? Eh, mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal te va el viaje? Creo que ha puesto Bien, es solo que estoy un poco abrumada Oh no ¿Te está dando un ataque de ansiedad? Concéntrate en respirar cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Aquí ya te dejan caer Bastante Directamente Que ha tenido más Ataques de ansiedad Quiero decirte Increíble este juego Increíble O sea, cómo me alegro De estar streamándolo Te lo prometo Increíble Espero que os esté gustando Pero increíble Te hanendo acrílicos Te hanendo acrílicos Te hanendo acrílicos Te hanendo acrílicos Principalmente El lugar Óxivo Con tin